¡Suscríbete! Prima. Por favor, déjeme tranquilo hasta que finalice el experimento. ¿Podemos hacer esto luego? ¿No tendría que estar en la cámara de pruebas hace media hora? ¿Por qué tenemos que... Sí, todo esto parece lecturas normales. ¿Por qué tenemos que estar en la cámara de pruebas? ¿Por qué tenemos que estar en la cámara de pruebas? ¿Por qué tenemos que estar en la cámara de pruebas? ¿Por qué tenemos que estar en la cámara? ¿No? ¿O no tenemos que estar en la cámara de pruebas? ¿Por qué tenemos que estar en la cámara? Tendrá que esperar a que termine la prueba. 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 Gracias por ver el video.